Hola gente de Youtube, hoy vamos a jugar, espero yo me acuerdo, muere en la realidad y vive en la ficción o algo así, ya ni me acuerdo Bueno, este juego contiene expresiones de violencia y de sexo Los personajes de este juego son ficticios, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, presiono cualquier tecla Pumba Supongo que morí ¿Qué haces? No escucho nada, espere A mí me gusta estar escuchando la musiquita Y supuestamente estoy ya hoy No me molesta la verdad, me gusta Bota No me quiere dar No me escucho ni mierda Bueno La música es rara What the fuck Mutsu, eres tú ¿Por qué? Creo que eres más alto Mejor dicho, envejeciste Pero si apestas a cigarrillo Porque estás aquí Tú eres mi kumo, ¿no? Mi kumo, ¿verdad? Sí, pero Me alegro mucho, es un alivio Pero ¿Cómo llegaste aquí? No No importa Mutsu, ¿dónde estamos? Es mi casa ¿Tu casa? Ya han pasado 10 años Ah, la verga Han pasado 80 ¿Cuál era? ¿86 años? ¿O 84 años? Ya, ya, ni me acuerdo ¿10 años? Entonces ¿Soy un viajero del tiempo? No lo sé Dímelo tú Pero ¿Qué pasó hace 10 años? Que no lo diga la computadora ¿Qué le pasó a mí yo de hace 10 años? ¿Acaso estoy muerto? No lo sé Ese tipo no sabe nada Oye, ¿qué le sucede a esa computadora? Por dos Ah, ya empezamos mal Con las decisiones No Bueno Pues yo le quiero decir Decirle Te estaba buscando ¿Qué? No eres humano Dios terminó con tu existencia Mi existencia Sí, así es Cuando me di cuenta Habías desaparecido Y en solo 3 días Nadie podría Nadie podía recordarte Fue como si nunca hubieras existido Como todo su nombre Voy a ser Voz neutral Porque, ajá No quiero estar Fue como si nunca hubieras existido No, qué verga Pero ya no importa Por qué Estás aquí conmigo No existo en ningún lado En ningún lugar What the fuck Con esa imagen Me asustó Huevo en esto Esto estuvo rápido What the fuck Ay, pues la lluvia está toda Me encanta el sonido de la lluvia What the fuck Despertar o seguir dormiendo Pues la noche joven A despertar Ay, what the fuck Instrucciones Siempre podrás volver a consultarlas en el menú Comienzo de la secuencia final Si pierdes el tiempo Mi cumo podría escapar Movimiento Tecla La dirección Aceptar Investigar Intercept Retroceso X Investiga Conversa Luego de que lo hagas Cuando examines la computadora El ending comenzará Recuerda revisar los registros Regularmente ¿Pero qué hago? Ah, otra vez con esas vainas Tocar a mi cumo Sí No habla de esa forma Pero bueno Vale Ay, pero se me olvida Que es con el otro Veros tromas de este niño Es una pequeña billetera Examinarla Verdad Después me ponen otra cosa De más 18 No, gracias Ok, no sé Bueno, sí Mucho de eso es Esperen que No escucho música Y me estoy Y me estoy aquí Como Escuchando la nada Mucho de eso es tu billetera Ajá O Ahí Ah, tienes una licencia Pero qué cara parece Su muerte Claro Nada Jeje Cállate Así que puedes conducir Qué genial Hace mucho tiempo Que no lo hago Mmm Pero no puedes hacerlo No No lo sé A lo mejor Entonces vamos a pasear Maneja, maneja No, no podemos Todo estará bien No habrá problema Por favor Solo una vez Está bien Pero solo por hoy Sí, claro Entonces ¿A dónde quieres ir? A cualquier lado Bien Solo dime A dónde quieres ir La verdad es que No tenía ganas De salir Porque es tan lindo Pasear Lo dudo Siempre estás encerrado En la habitación ¿Verdad? No, claro que no ¿En serio? What the fuck Oye, y si Tal vez Nos vamos De aquí juntos ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Acaso Dices Escapar Sí Oye De todo Pues estás cansado De todo ¿No? Te estuviste esforzándote Este tiempo Así que Vámonos de aquí Este juego es rarísimo No entiendo nada Es como si tuviera Varios finales Y los finales Quedan como en la nada O algo así No sé Ah, ya no está La billetera What the fuck Oh, wow Es un bote De basura Examinarla ¿Y qué? ¿Nos metemos A la basura? Qué wea Sí Wow Qué mugre Bueno Acabo de terminar De comer Todavía no la he sacado Ajá, ya veo Entonces ¿Por qué está repleto De envases de ramen? ¿Tanto te gustan? A ti no te gustaban Tampoco es que lo odiaban Con cualquier cosa estoy bien Aunque me alivian Que puedas recordar estas cosas Vamos poco a poco Pero ¿Estás comiendo bien? Vamos a comer algo ahora Tengo hambre No tienes por qué mentir Además no hay nada En la heladera Entonces ¿Vamos a comer A algún lado? Vamos Arriba Han pasado 84 años No, no Ya Pari Han pasado 10 años Pero todo sigue igual Sí, es verdad Además Sigues comiendo tanto Todavía tienes Esa mala costumbre Hace mucho Que no salgo a comer Pero es igual A ese mutsu Esta imagen Me da mal rollo Pero bueno Ah Qué delicia Hacía tanto Que no comía así La cara del tipo Es como No está bien No está bien Ey, no te pongas mal Pero esta es mi cara normal Porque siempre tienes Esa cara tan oscura Por dos ¿Acaso te da miedo Que yo esté aquí? Cállate Todos se callan Es como Mira Me vale verga Lo que pienso Cállate Por dos Siempre estaba sonriendo Como ahora ¿Dónde te habías ido? No sé cómo sentirme Musu Tú eres mi amigo Más cercano No, tú no eres mi amigo Ah, la verdad Somos novios En primer lugar Yo soy una mierda No me Ay, no escucho la música Que la quiero escuchar No joda En primer lugar Yo soy una mierda No me merezco ser tu amigo Tú lo has dicho Además Yo te conozco muy bien No eres una mierda Siempre estás conmigo Me haces feliz Me das calma Esa clase de tipo eres No, claro que no Yo no Nunca dije que fueras mi amigo Ay, novios Decelo Decelo Así que solo yo pensaba Que eras mi amigo Es una pena Entonces yo ¿Qué soy para ti? Merda ¿Por qué siempre me dejas en la nada? No, estoy muy triste Vamos a despertar de nuevo Es un álbum muy viejo ¿Examinarlo? Sí Oh, este es tu álbum De graduación De la secundaria Pero que no está Que nostalgia Y también tienes fotos De la preparatoria ¿Puedo ver? Sí, claro Aunque ya lo abriste Pues sí Ya lo abriste Ya para qué Para qué pedís permiso Si ya lo haces Pues O sea, no seas mamón Está bien Solo un poco Te digo que no Qué aburrido eres Solo un poquito ¿Puedo? Ya te lo he dicho Acá está Esta es nuestra clase Mutsu Tus ojos Pareces un muerto vivo Sería Muerto viviente Muerto viviente Sí Porque muerto vivo ¿Qué es eso? Ah, por favor Mutsu dime ¿Hay algo que quieras hacer? ¿Pero qué dices? ¿A qué viene eso? No sé Solo lo pensé ¿Qué dices? Me da lo mismo Con que estés conmigo Soy feliz Pero he muerto No quiero que desaparezcas No quiero que desaparezcas Mmm Yo pensé que era imposible Habías desaparecido Y no sabía qué hacer Tienes que tener más confianza en ti mismo Aunque desapareciera Tendrías que continuar con tu vida Otra vez se va a desaparecer ¿Cierto? Yo lo sabía Yo, 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 yo Es que Es que nos dejan en la nada Es que yo siempre tengo la razón Despertar porque todavía falta la computadora ¿No? ¿Y qué es esto? Esto no se puede hacer nada ¿Y este hueco? ¿Y esta rosa? El clóset está lleno de cosas Que no sirven para nada El clima hoy está terrible Es un cigarrillo ¿Encenderlo? Vamos Volví Que mi papá estaba cogiendo algo Entonces, bueno ¿Encenderlo? Obviamente, sí Sientes como la calma invade tu interior Mi kumo está mirando para este lado ¿Sabes? Tengo ganas de salir What the fuck ¿Por qué está haciendo como PICOM 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 Aparece y desaparece Es como fantasma ¿Sabes? Tengo ganas de salir Debo encontrar la forma de regresar Porque me estarán esperando Pero eso no importa Sí, sí importa Porque ellos son mis más preciados amigos Cállate Quiero que te quedes aquí para siempre ¿Qué? No Volví De nuevo Pero escucha Pues la música Desperta Bueno, entonces ya La computadora Es una computadora Examinarla El evento final Dará comienzo Supongo que sí ¿No? ¿Estás bien? Sí Ya veo Ah, Mutsu Creo que a partir de ahora Vas a sufrir un poco Pero sé que alguna vez Sí, voy a sufrir mucho Pero Ya está bien ¿Qué? A pesar de estar sufriendo Soy feliz A pesar de que sufra No importa Porque te estaré buscando Mi kumo Pero tú no eres mi kumo ¿Qué estás diciendo? Eres Un ¿Cómo se llama esto? No sé cómo se llama Eres un Efecto paralelo No sé ¿Cómo se dice? O sea, tú vas a ser mi kumo Pero no eres mi kumo Sino otra persona Eres un demonio No, mentira Yo aquí como historias locas Tú no eres el verdadero Tú eres una creación mía Me he vuelto a equivocar Ay, no, que asco Entonces Si ya no hay nada más que hacer Y entonces Si le vuelvo a poner Pasa lo mismo Pues no hay nada más diferente Es lo mismo, ¿no? Bueno, 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 bueno Entonces Quedémonos dormidos, ¿no? Seguí dormido Ya, así de corto era bueno No juego Eh, bueno Este era el juego Entonces, bueno Creo que esto era lo único Que se podía hacer No sé Si se podría hacer más Y si se podía hacer más Pues lo siento mucho No lo sabía Entonces, bueno Suscríbanse al canal Denle like Si les gustó el video Activen la campanita Para no perderse ningún video Eh, dejen sus comentarios De dudas que tengan Sobre el juego O qué RPGs quieren que haga Que no sea Ni de suspenso Ni de horror O sea Lo de que siempre Lo digo Y Bueno Sin nada más que añadir Chao, chao 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 Chao